Chabones egresados Chabones egresados a quienes beneficiamos dándole un título cuando no lo merecían. Espero que en gratitud de eso vengan el 14 de junio a las 8 de la noche a celebrar, a concelebrar los 20 años de nuestra facultad. Vamos a tener acá material de beberaje suficiente para que terminen como los vikingos tirados por el suelo. Va a haber comidas pero para otentotes y sobre todo un abrazo cordial para todos con golpeteo de espaldas y demás. Quiero decirles que la presencia de ustedes acá será más que bienvenida. Harán de pequeño esfuerzo una contribución voluntaria que será destinada a becas de ayuda social de algunos estudiantes nuestros necesitados. Espero que sean leales a lo que han recibido y estén por acá para encontrarnos todos repito porque son débiles de memoria el 14 de junio a las 8 de la noche todos amuchados acá un solo corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah Majo! No le dije lo del striptease que va a haber que esta muchacha se había ofrecido a esta profesora para hacer el striptease y desnudándose. Así que no sé si incorporarlo de nuevo, lo hacemos de nuevo, lo grabamos, no sé qué creen. No se los esperen todos todos van a tener una bala para los tres. ¡Vamos! ¡Vamos!